Bienvenidos a DPS Televisión, a los que nos veis por el canal internacional y desde España. Bienvenidos también y saludos desde el municipio de Barlovento. Hoy vamos a presenciar el concierto Noche de Boleros protagonizado por el cantante estelar Mano Tenorio. Desde Sevilla, desde la provincia, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y desde todas las cosas y lo más importante, van a estar poniendo música la banda de música Tabladitos de Barlovento de este municipio y como invitada también la banda de la Villa de Teguise desde Lanzarote. Además, un saludo a los que nos verán por las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y el canal internacional dentro de YouTube. Les esperamos porque aquí comienza la música y sobre todo les vamos a dejar ahora con una entrevista que hemos tenido en exclusiva para DPS Televisión con Mano Tenorio. Les esperamos. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. ¿Se pueden imaginar a quién tengo aquí a mi lado? Precisamente es Mano Tenorio, un cantante que va a estar aquí. Además, saben perfectamente que lo conocemos por Operación Triunfo Todo el Mundo, de ese fenómeno social del año 2001. Pero precisamente hoy nos va a hablar un poco sobre el espectáculo Noche de Boleros. Es un lujo y un placer tenerte aquí, Mano Tenorio. Bienvenido a Barlovento y a la Isla de la Palma. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estoy encantado de estar aquí. Es un placer contar con dos entrevistas. Bueno, claro que sí. Bueno, ¿qué significa para ti venir a la Isla de la Palma, estar con una banda de música local, actuando como solista en una noche de boleros como esta, Mano? A mí siempre me motiva mucho y me llena mucho de ilusión, porque tienes la oportunidad de colaborar con gente novel, con gente que está empezando con su instrumento, con gente joven, ¿sabes? Entonces, bueno, hay un tráfico ahí de emociones y de sensaciones muy bonitos, ¿no? Date cuenta que, bueno, para mí es una oportunidad cantar con ellos, tío, y se ve que ellos cuando están tocando los temas están muy ilusionados, ¿no? Y están muy motivados. Entonces, yo creo que la cultura también es eso, ¿no? Que la gente esté feliz a través de la música, ¿no? Claro que sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de... Hacemos un paréntesis ahora porque acabas de presentar hace unos meses el nuevo single Abrázame. Un single que, por lo que he podido ver y lo he escuchado mientras venía de viaje para acá, he escuchado porque es una canción que es comprometida, una canción en la que hablas sobre que abraces en cualquier momento de tu vida. ¿En qué consiste un poco más de esa canción? La canción Abrázame es una canción que particularmente creo que tiene una canción con muchísima luz, tiene una energía muy bonita, transmite unas emociones, una idea muy noble, ¿no? Yo con esta canción lo que he intentado reivindicar es la importancia del gesto del abrazo, ¿no? Lo importante que es que nos abracemos los unos a los otros, ¿no? Lo importante que es el contacto humano, ¿no? No todo se resuelve ni con una llamada de teléfono, no todo se resuelve con un WhatsApp, ¿sabes? No hay que dar el amor por hecho, ¿no? Sino que somos seres humanos, somos seres de piel, ¿sabes? Yo creo que es muy importante recuperar lo importante que es el abrazarnos los unos a los otros y el abrazar a la gente que quieres, porque abrazar muchas veces también es un consuelo, ¿no? Y es bonito y es importante recuperar y poner en alza ese gesto tan importante, ¿no? Estás de gira por toda España y haces un paréntesis con Noche de Boleros, un espectáculo que se estrena hoy y la verdad que es maravilloso poder escuchar esas canciones, pero sí me gustaría que nos adelantases algo de lo que vamos a visualizar esta noche aquí en esta Plaza del Rosario de Barlovento. Bueno, pues esta noche lo que vais a disfrutar va a ser a músicos que son vuestros vecinos, a músicos de vuestra tierra, a vuestra gente tocando sus instrumentos, poniendo toda la ilusión y todas las ganas en este repertorio, vamos a hacer un repertorio universal, melódico, precioso. Me consta que se lo han currado mucho, lo han invertido muchas horas. Vinimos anoche, antes del día de hoy, como es natural, ¿no?, para hacer unos ensayos generales con ellos. Se lo han currado muchísimo, se lo han trabajado muchísimo y yo creo que es muy importante que todo el pueblo pues siga apoyando al ayuntamiento y siga apoyando a esta banda municipal tan maravillosa para que este no sea el primer concierto, sino que sea la continuidad de muchos, ¿no? Ajá. ¿Es la primera vez que estás como cantante en una banda de música local? ¿O has tenido la suerte de hacerlo en alguna otra ocasión? No, he tenido la ocasión de hacerlo en otros momentos históricos, la verdad es que sí, lo he repetido en otras ocasiones, pero aquí me ha llevado la verdad que una grata sorpresa, ¿no?, ya que en otras ocasiones he hecho este tipo de colaboraciones con otras bandas y en otras ocasiones, ¿sabes?, respetando por supuesto a todo el mundo, he notado que los repertorios estaban menos trabajados, estaban menos ensayados y que a lo mejor el repertorio iba aún más a tranques y barrancas. Sin embargo, yo tuve la sensación de que han hecho un trabajo tremendo, de que se la han currado muchísimo y aún siendo gente muy novela y gente muy joven, tenían el repertorio muy bien currado, y eso es importante. Me ha durado muchísimo, Manu. Y ahora ya me gustaría que te dirigieras a esta cámara que tenemos aquí para que te dirijas a todos los espectadores de VPS Televisión que van a visualizar este concierto de Noche de Boleros, que ojalá sea un éxito, Manu, así que cuando quieras, ahí tienes la cámara para que invites a todos los vecinos de Barlovento a que se sumen. Pues nada, a toda la gente de La Palma y a toda la gente de Barlovento en concreto, quiero invitaros a que disfrutéis de este maravilloso concierto y que a través de la música vivamos una experiencia maravillosa y sobre todo que sigáis apoyando a vuestros músicos, a vuestros artistas y a esta gente joven que están empezando con su instrumento. Muchísimas gracias por haber contado conmigo. Gracias a ti, Manu, y gracias de verdad por haber estado aquí en estas cámaras de VPS Televisión. Les dejamos a continuación con el concierto de la banda de música Tabladitos de Barlovento y también se suman aquí la banda de la Villa de Teguise de Lanzarote. Gracias por estar ahí.